Bueno, estamos de regreso. Déjeme decirle que esta onda fría que azota al estado de Guanajuato ya tiene consecuencias fatales. Hay por lo menos dos personas que han muerto por hipotermia. Hay que tener cuidado con estar a la intemperie en estos momentos. Una persona en Irapuato y otra persona en León. Le tendré más detalles cuando hagamos el corte noticioso. Pero vamos a seguir hablando de temas vinculados al arte, a la comunicación, a la cultura en torno a la Universidad de Guanajuato, la labor de difusión y extensión de la Universidad de Guanajuato. Están con nosotros dos jóvenes músicos, compositores, dedicados a otro tipo de expresión musical, que es la música electroacústica de Manuel Ontiveros y Manuel López. Gracias por acompañarnos por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Tienen entre manos un festival en estos días. Platiquen. Platiquen ahí, por favor. Pues bueno, estamos presentando aquí en varias sedes, Guanajuato, un festival que, bueno, son dos festivales. Uno que dirige aquí mi colega Emanuel Ontiveros, que es el Festival Ex Nilo. Y el Festival Sonosíntesis se unieron en esta edición 2016 para hacer una fiesta muy grande. Perdón. Una fiesta... Música electroacústica. Sí. Es una fiesta dedicada no nada más a la música electroacústica, sino a la música en general. ¿Por qué unir dos expresiones musicales? Cuando yo creo que hacen falta tener más foros y más espacios para este tipo de expresión. Bueno, sí, en realidad decidimos unirnos, unir esfuerzos por esta edición, debido a que pues somos festivales independientes, a pesar de que nos vinculamos siempre en esta ocasión, por ejemplo, con la Universidad de Guanajuato, con el Departamento de Música, con el Instituto Estatal para la Cultura, el Instituto Cultural de León, la Universidad de Michoacán, ¿cuál es el nombre? La Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo, también la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Y bueno, pues en esta ocasión son algunas de las instituciones con las que colaboramos, pero somos independientes, entonces a veces es difícil conseguir presupuestos, espacios, entonces también cuando surgió el Festival Ex Nilo, y Ex Nilo surgió en el mismo año, en 2014, pero no sabíamos, no habíamos platicado, entonces los dos estamos trabajando en diferentes festivales. Paralelo. Ajá, entonces, pues por esta ocasión decidimos unir esfuerzos para facilitar la labor. Y hacer un festival un poco más fuerte, con más presencia, con más convocatoria. Sí, claro. Y cómo va a estar, qué particularidades tiene ahora que ya unieron esfuerzos. Bueno, tenemos como país invitado a Cuba, estado invitado a Michoacán, y tenemos extensión aparte de otras dos ciudades que son Puebla y Culiacán. Entonces tenemos conciertos en estas otras ciudades, aparte de los conciertos en el estado, que son en Guanajuato y en León. Y una particularidad, así, nuestro invitado especial en esta edición es Leo Brauer, un compositor cubano dedicado la mayoría de su música a la composición para guitarra, el cual va a dar tres clases magistrales dentro de la... Es una leyenda, Leo Brauer. Es una leyenda. Así va a dar tres clases magistrales aquí en Guanajuato, dos en el Departamento de Música y una en la Casa Museo Jim Biden. Vamos a presentar en Morelia, es el concierto de gala, donde se va a estrenar en México el concierto itálico, que es para cuarteto de guitarras y orquesta de cuerdas, la cual va a estar, bueno, va a interpretar la orquesta de cámara de la Universidad Michoacana, con Mario Rodríguez Taboada como director titular. Exdirector de la USUG. La USUG no la puedo. No digo, exdirector de la USUG, Mario Rodríguez. Ah, sí, sí. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, pues los conciertos en las ciudades de León y Guanajuato. Como ya mencionamos, el primer concierto inaugural es el próximo sábado, sábado 12, y vamos a tener sábado, domingo, lunes y martes, del 12, 13, 14, 15, en León y Guanajuato, en la sala Jesús Gallardo. En la galería Jesús Gallardo, ahí dentro del Teatro Manuel Doblado, exacto. Son conciertos electrónicos, pero también vamos a tener concierto de violín. Lo de guitarra, pues es más bien acústico. Esas son las programaciones en León. Es que hay muchas programaciones. También va a tocar dentro del festival Ignacio Mariscal, chelista, concertista de Bellas Artes, que también tiene un programa muy variado. Hicimos una convocatoria para recibir obras. Recibimos más de 130 piezas. Te iba a preguntar si había oportunidad para también los jóvenes compositores. Claro, claro. Porque es un poco el objeto de este tipo de iniciativas. Sí, recibimos más de 130 piezas, tanto electrónicas como acústicas, de más de 30 países. Por ejemplo, en esta edición, ahí en León vamos a estrenar cuatro piezas de jóvenes artistas sonoros locales de León, que también entraron en la convocatoria. Sus piezas también se... ¿Con algún tipo de selección? ¿Alguien hizo algún filtro o se toca lo que llega? ¿Cómo va a ser? No, sí, sí, es una selección. Recibimos las piezas también. Bueno, hubo... La convocatoria era para obras electroacústicas, música acústica y música mixta. Este, entonces, pues, como llegó mucha obra, no se puede programar toda. Nosotros nos gustaría tener más conciertos, pero, pues, también eso implica más recursos. Entonces, se hace una selección de las piezas que llegan y, por supuesto, se busca, sobre todo, en primer plano, la calidad de la factura de las piezas. Entonces, sí, está filtrado, pero, pues, bueno, eso garantiza también, pues, conciertos con música de muy alto nivel. Hay una escuela de música en León ahora también, ahí dependiendo del Instituto Cultural. ¿Se inscribieron alumnos de esta escuela? No sé. Van a... va a haber... alumnos de la escuela, no. Hay alumnos que van a ir a la clase como oyentes, a las clases magistrales de... De Leoraura. Muy bien. Sí. ¿Cómo sienten el estado de la producción musical en Guanajuato en este momento? Yo creo que ustedes son un termómetro también. ¿Hay inquietud por producir música? Sí. ¿Están las escuelas funcionando en ese sentido? Yo creo que... yo creo que sí. Este, pues, tenemos gente que está estudiando en el Departamento de Música, por ejemplo, que es con el que yo tengo más contacto. No con la escuela de León, pero sí con la de aquí. Y hay varios estudiantes que están muy activos produciendo. Podría decir algunos nombres, creo que... Jacobo Cerda, por ejemplo. Ahorita es becario del Fonca. Creo que eso... En las últimas ediciones han estado estudiantes de la universidad como becarios del Fonca. Si pensamos que es una convocatoria nacional y dan ocho becas de composición, que cada edición haya dos compositores de Guanajuato, creo que eso... Habla de una salud. Ajá. Se está haciendo en Guanajuato además o haya un crecimiento del tema del cine y el cine va asociado con la música también. ¿Están colaborando los músicos guanajuatenses con los jóvenes cineastas? ¿Se dan cuenta ustedes? En mi caso no, pero sí me gustaría, por ejemplo. Sí he buscado como colaboraciones. ¿Colegas suyos? Y bueno, he tenido algunas invitaciones, pero no he coincidido. Pero a mí me interesa mucho el trabajar con cine, me gustaría. Me parece una parte muy atractiva de la composición, que es muy particular. ¿Dónde se puede encontrar la información concentrada? ¿Algún tipo de información electrónica en redes? Ajá, sí, está... Pueden visitar las páginas de ambos festivales, que es www.festivalexnilo.wordpress.com y en www.sonosintesis.com. Ahí está todo el programa de todas las actividades, porque no nada más hay actividades musicales, hay una exposición de partituras audiovisual en la Galería Queiros aquí en Guanajuato. Vamos a tener dos conferencias de periodismo cultural y una de fisiología y música aquí en Casa Cuatro. Vamos a tener presentaciones de discos de Edgar Barroso y de Ignacio Bacalovera, dos grandes compositores. ¿Estarán ellos? Estarán ellos presentes, claro. Una es en León y otra va a ser aquí en Guanajuato. ¿Quién imparte el taller de periodismo musical? Esa la va a dar Luis Mesa. Muy bien. Luis Mesa. Para tener todos los datos. Ajá. ¿Qué más vamos a... En realidad son 12 conciertos, todos, entrada libre, incluyendo todos, todos. Eso, todos los conciertos, todas las actividades son gratuitas, con excepción del taller de... Muchísimas gracias a ambos por compartirnos la información. Estaremos atentos a lo que pasa con esta suma de dos festivales de música y de acústica. Muchas gracias por el espacio. A ustedes, de veras. Manuel Ontiveros y Manuel López, jóvenes compositores guanajuatenses. Vamos a continuar después de la pausa.